Pasamos a la siguiente comunicación del grupo de Ramón y Cajal, cuyo título es Persistencia, respuesta inmunológica y virológica de los regímenes frecuentemente prescritos como primera línea en la cohorte de la red de investigación de SIDA, 2014-2015, presenta Isabel Jarreín. Buenos días. Como bien sabéis, son numerosos los ensayos clínicos que se llevan a cabo para comparar las diferentes pautas de tratamiento. Sin embargo, son muchos menos los estudios de cohortes que realizan estas comparaciones. A pesar de que los estudios de cohortes nos proporcionan información complementaria a los ensayos clínicos, nos dan una idea de lo que está sucediendo en vida real y además están formados por pacientes VIH positivos que son mucho más representativos de la población VIH positiva. En este contexto, nosotros nos planteamos este trabajo en el que nuestro objetivo fue comparar la persistencia y razones de cambio y la respuesta inmunovirológica de los regímenes frecuentemente prescritos como primera línea. Hicimos esto con datos de la cohorte de la red de investigación en SIDA, CORIS, que a 30 de noviembre de 2015 estaba formada por 12.239 individuos de 42 centros de 13 de las 17 comunidades autónomas. En este trabajo seleccionamos individuos naif a tratamiento antirretroviral que habían iniciado tratamiento con más de 18 años y que iniciaron entre el 1 de septiembre de 2014 y el 30 de noviembre de 2015. Además, nos centramos en estudiar aquellas pautas de tratamiento que habían sido prescritas en más del 5% de los individuos. Como os dije, hemos evaluado la persistencia en las primeras 48 semanas del inicio del tratamiento, persistencia definida como el tiempo desde el inicio de TAR hasta el cambio de la primera pauta. Hemos explorado también cuáles serán las razones de cambio categorizadas en estas nueve categorías que podéis ver en la diapositiva y evaluamos también la respuesta virológica e inmunológica en dos momentos del tiempo, a las 24 y a las 48 semanas del inicio del tratamiento. Por cuestiones de tiempo, no me voy a detener en detallar los métodos estadísticos que he utilizado para llevar a cabo este análisis, pero estaré encantada de responder a cualquier pregunta que pueda surgir en el turno de preguntas. Paso, por tanto, a comentaros los resultados. Hemos analizado un total de 952 pacientes. Aquí podéis ver las características de los pacientes. El 91% eran hombres, 69% estaban infectados por contacto homo-bisexual, 71% de ellos eran españoles, habían iniciado TAR con una mediana de 36 años y con un CD4 de 412 células, y en mediana habían estado seguidos en la cohorte 168 días, poco menos de seis meses. Y me gustaría que os quedarais con esta cifra, sobre la que volveré un poco después en la presentación. En esta diapositiva podéis ver los siete regímenes frecuentemente prescritos, prescritos con mayor frecuencia en la cohorte de la red de investigación en SIDA. Antes de pasar a los resultados de nuestras variables de interés, me gustaría comentaros que la principal crítica que se le hace a los estudios de cohortes cuando comparan pautas de tratamiento, una crítica con razón, es que los pacientes no se asignan de forma aleatoria a las diferentes pautas. Por lo tanto, antes de realizar nuestras comparaciones de interés, lo primero que hicimos fue ver cuáles eran las características de los pacientes que recibían cada una de las pautas, y eso es lo que os voy a contar a continuación. Como podéis ver en esta figura, en la que se muestra el porcentaje de mujeres, veis que está en torno al 10-11% en todas las pautas estudiadas, y no encontramos diferencias significativas. ¿Qué pasa con el porcentaje de pacientes mayores de 50 años? Pues, como podéis ver, es ligeramente superior en la pauta TDF-FTC-Raltegravir, aunque las diferencias no alcanzan la significación estadística. El porcentaje de hombres que tienen sexo con hombres es considerablemente superior en las pautas Abacavir-3-TC-Dolutegravir y en TDF-FTC-Raltegravir-Covicistat, tal y como podéis ver en la figura. También es superior el porcentaje de inmigrantes, llegando casi al 39% en la pauta TDF-FTC-Efavirenz. ¿Qué pasa respecto al número de células con las que inician el tratamiento? Pues, podéis ver que el porcentaje de individuos que inician con menos de 200 células es del 56% en la pauta TDF-FTC-Dolutegravir, seguido de TDF-FTC-Raltegravir con un 41% y TDF-FTC-Darunavir con un 30%. Respecto a la carga viral, está en torno al 50%, observándose diferencias en función de las pautas, en las pautas TDF-FTC combinadas con Dolutegravir-Efavirenz o Darunavir. Por lo tanto, tal y como nos imaginábamos, las características de los pacientes varían en función de las pautas de inicio de tratamiento. Esto es lo que diferencia fundamentalmente los estudios de cohortes de los ensayos clínicos. Y esta información es clave porque la tendremos en cuenta en el análisis de los datos para hacer en el análisis que nuestras pautas de comparación sean lo más comparables posibles y hacer que las comparaciones que hagamos sean justas. En las primeras 48 semanas del inicio del tratamiento, un 15,5% de los pacientes interrumpió la primera pauta. Como podéis ver en la figura en la que se muestra el porcentaje de cambios en función de las diferentes pautas, aquellas que mostraron un menor porcentaje de interrupciones son las que tenéis marcadas, Abacavir, 3-TC-Dolutegravir, TDF-FTC-Rilpivirina y el Vitegravir-Covicistat-TDF-FTC. Además, estas diferencias se mantuvieron una vez que ajustamos por las variables de confusión en el análisis multivariable. Estas tres pautas que acabamos de comentar y están marcadas en rojo son las que presentaron un menor porcentaje de interrupciones en las primeras 48 semanas. Me gustaría que miráramos ahora esta curva de incidencia acumulada. Los escaloncitos nos marcan los cambios que ocurren en el seguimiento y, como podéis ver, la mayoría de los cambios ocurren en las primeras 12 semanas del inicio del tratamiento. Pero, si os fijáis, llegan incluso a ocurrir en las primeras 8 semanas en las dos combinaciones de pautas con Dolutegravir. Aquí podéis ver las principales razones de cambio del total de los pacientes, de los 952 pacientes analizados. Un 6,1% interrumpe la primera pauta por simplificación. El 4,7% lo hace por la ocurrencia de un efecto adverso. El 1,5% interrumpe por un fallo de tratamiento. Y solo un 0,7% lo hace por interacción. Vamos a ver ahora esta información detallada en función de las diferentes pautas de inicio. Como podéis ver en esta figura, el porcentaje de interrupciones por simplificación llega a ser del 35% en la pauta TDF-FTC-Dolutegravir, seguido por las pautas TDF-FTC combinadas con Darunavir y Raltegravir, que están en torno al 15%. ¿Qué ocurre con los efectos adversos? Observamos que el 14% de los individuos que inician con TDF-FTC-Favirenz interrumpen por un efecto adverso y alrededor del 5% de los pacientes que inician con TDF-FTC combinado con Raltegravir o elvitegravir-Covicistat interrumpen también por efecto adverso. Como podéis ver en esta figura, el efecto adverso neuropsiquiátrico es el más frecuente de forma global y ocurre en aproximadamente el 2% de los pacientes. Si nos fijamos en la ocurrencia de efectos neuropsiquiátricos en función de las pautas, vemos que está en torno al 12% de los pacientes que inician con TDF-FTC-Favirenz y en un rango del 1 al 3% en las pautas que contienen los inhibidores de la integrasa. Como os decía, el fallo del tratamiento por fracaso virológico está en torno al 1% en las diferentes pautas analizadas y el porcentaje de interrupciones por interacción está también en torno al 0,7-1% en todas las pautas analizadas. En esta figura lo que podéis ver es la pauta a la que se le cambia a los individuos que interrumpen esta primera pauta. Entonces, como podéis ver en azul, el 38% de los pacientes que cambian la primera pauta lo hacen para recibir abacavir-3-TC-dolutegravir y el 21% de los que cambian reciben TDF-FTC-rilpivirina. Estas dos pautas son también las elegidas en función de la pauta de inicio. Como podéis ver en azul, abacavir-3-TC-dolutegravir es la pauta elegida de aquellos individuos que inician con TDF-FTC-dolutegravir o TDF-FTC combinado con Darunavir, Elvitegravir-Covicistat y Rilpivirina. En el caso de TDF-FTC-dolutegravir, cambian a abacavir-3-TC-dolutegravir en más del 80% de los casos. Y podéis ver en naranja que para las otras tres pautas restantes, la pauta de cambio elegida es TDF-FTC-rilpivirina. Paso a contaros ahora los resultados sobre respuesta virológica y en primer lugar vamos a ver los resultados de respuesta virológica a 24 semanas, supresión viral definida como una carga viral por debajo de 50 copias. Como podéis ver, de forma global, el 79% de los pacientes alcanzan la supresión viral a 24 semanas, pero me gustaría llamaros la atención sobre la barra naranja, que nos indica que el 32% de los pacientes no tenían información de carga viral a las 24 semanas. Por lo tanto, ese 79% de supresión viral estaría basado en los pacientes que sí que tienen información de carga viral. Si lo miramos por pautas, podéis observar que el porcentaje de individuos que suprimen la carga viral a las 24 semanas está en torno al 80% en todas las pautas, con excepción del TDF-FTC Darunavir, en el que ese porcentaje es inferior y está en torno al 60%. Los resultados del análisis multivariable iban precisamente en esta dirección. Lo que nos mostraron es que comparado con la pauta Abacavir-3-Tc-Dolutegravir, aquellos individuos que habían iniciado con TDF-FTC Darunavir tenían una menor capacidad de alcanzar la supresión viral. Sin embargo, no observamos diferencias en la supresión viral con el resto de las pautas. Vamos a ver qué pasa a las 48 semanas y nos vamos a fijar en primer lugar en la barra azul, en la que podemos observar que un 87% de los pacientes alcanzó la supresión viral a 48 semanas del inicio del tratamiento. Sin embargo, debemos ser muy cautos a la hora de interpretar estos datos, porque si nos fijamos ahora en la barra naranja, tenemos datos faltantes a 48 semanas en el 78% de los pacientes. Y esto se relaciona con lo que os comentaba al principio de la presentación, que os decía que en mediana los pacientes habían estado seguidos durante aproximadamente seis meses. Si miramos la información por pautas, vemos que los resultados parecen buenos. El porcentaje de pacientes con supresión viral a 48 semanas está en torno al 90% en todas las pautas, pero insisto, debemos ser muy cuidadosos a la hora de interpretar estos datos por la alta presencia de datos faltantes. ¿Qué pasa con la respuesta inmunológica? Definimos respuesta inmunológica como el incremento medio de células desde el inicio del tratamiento. Podéis ver que de forma global, el incremento medio fue de 180 células a 24 semanas. En la figura podéis ver esta misma información desglosada por pautas y veis que las pautas que tuvieron un menor incremento fueron TDF-FTC combinado con Rilpivirina o con Elvitegravir-Covicistat. Y además, estos resultados se mantuvieron en el análisis multivariable, combinado con Abacavir-3-Codolutegravir, vemos como estas dos pautas que os acabo de contar incrementan en media unas 80 células menos, pero no se observan diferencias respecto al resto de las pautas. ¿Qué pasa a 48 semanas? Pues tendríamos un poco la misma situación, la fotografía es similar a la que os acabo de contar, pero me gustaría nuevamente que fuéramos cautos a la hora de interpretar estos datos, porque aquí también tenemos un alto porcentaje de datos faltantes. Por lo tanto, a modo de conclusión, decir que el 15% de los pacientes que inician tratamiento cambian la pauta de inicio en las primeras 48 semanas, que las pautas con un menor porcentaje de cambios son Abacavir-3-Codolutegravir, TDF-FTC-Rilpivirina y Elvitegravir-Covicistat-TDF-FTC, que el cambio de la primera pauta por efectos adversos ocurre en el 4,7% de los pacientes, llegando a ser del 14% en aquellos que inician con TDF-FTC-Favirenz, que el efecto adverso neuropsiquiátrico es el más frecuente, que ocurre en el 2,1% de los pacientes y que llega a ser del 11,8% en la pauta TDF-FTC-Favirenz. A las 24 semanas de iniciar tratamiento antirretroviral, el 79% de los pacientes alcanzan la supresión viral. Los pacientes que iniciaron con TDF-FTC-Daluravir mostraron menor capacidad de alcanzar la supresión viral que aquellos que iniciaron con Abacavir-3-Codolutegravir. Y finalmente, el incremento medio de CD4 a las 24 semanas del inicio del tratamiento fue de 180 células. Los pacientes que iniciaron con TDF-FTC-Rilpivirina y aquellos que lo hicieron con TDF-FTC-Elvitegravir-Covicistat mostraron un menor incremento de células que aquellos que lo habían hecho con Abacavir-3-Codolutegravir. Simplemente para finalizar, dar las gracias a todos los hospitales participantes en Coris, a todos los pacientes y especialmente a mis compañeras del Centro Nacional de Epidemiología. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Enhorabuena, Iman. La verdad que ha sido una presentación estupenda y uno además se siente como auditado cuando están viendo las cosas que es lo que estamos haciendo en la práctica clínica. Solo era un apunte lo que quería hacer y es que hay un dato muy potente en lo que presentas que tiene una explicación clínica muy clarita y que merece la pena tener en cuenta. Cuando comentan los pacientes que están con trubada dolutegravir, en las primeras diapositivas se mostraba que eran pacientes que tenían CD4 más bajos, cargas virales más altas, pacientes en fase avanzada. En esos pacientes no esperas a poner, intentas tratar lo antes posible y muchas veces no te llega el HLA y no puedes poner Triumec. Unas semanas más tarde tienes el HLA y simplificas a Triumec. Entonces, eso justifica que justo esa pauta se cambie muchísimo y se cambie además a Triumec. Es decir, que ahí hay un efecto clínico claro que probablemente distorsiona, dando a esa pauta un papel de cambio que probablemente no corresponde con la propia pauta de fármacos. Sí, es verdad, Fede, que es algo que nos llamó la atención y que miramos de forma detallada y efectivamente por eso, precisamente en esta pauta de trubada dolutegravir, los cambios se producen muy, muy rápido. Las primeras ocho semanas son por simplificación y es precisamente lo que tú acabas de contar porque es en el momento en el que está disponible la información del HLA. Gracias. Sí, enhorabuena, Ima, que es una presentación fantástica. En este diálogo que tenemos entre los pros y los contras de los ensayos clínicos y de las cortes, un aspecto que en ensayos clínicos nos autocensuramos mucho es dar datos preliminares, intermedios, de cómo va el ensayo sin haber alcanzado el endpoint principal. Aunque has hecho un esfuerzo enorme por la prudencia de los datos de 48 semanas, yo creo que es algo que debemos evitar. Cuando tenemos tantos datos perdidos, no sé cuál era el objetivo, no datos perdidos, porque son pacientes que no han podido llegar, esto en un ensayo clínico no lo haríamos. No presentaríamos datos tan parciales de 48 semanas, sobre todo sobre eficacia de fármacos. Sí, a ver, tienes toda la razón. Es verdad que por eso insistía al principio en decir que la mediana del tiempo de seguimiento era de 24 semanas. Y a ver, estoy totalmente de acuerdo. Con un porcentaje tan alto de gente que no ha llegado, o sea, que no le hemos dado el tiempo para que llegue a las 48 semanas, creo que no se puede sacar en ningún caso ninguna conclusión. Gracias por la presentación, estaba muy bien. Lo que pasa es que hay datos que realmente tenemos que coger con, como decíamos, con pinzas a la hora de extrapolar eficacias de diferentes pautas, porque como todos sabemos, hemos utilizado la ripivirina en pacientes con caras virales más bajas. Por ejemplo, nosotros hemos hecho lo mismo en los hospitales de Mallorca, que hemos hecho el seguimiento de los pacientes que han empezado tratamiento desde el año 2012. Y, por ejemplo, se utilizan inhibidores de proteasa, sobre todo, en pacientes adictos a drogas por vía parenteral, con cargas virales mucho más altas, con CD4 en mar bajos y esto hace que, por ejemplo, los inhibidores de proteasa siempre salgan perjudicados en esta carrera. O sea, hay que modular porque realmente las poblaciones a las que asignamos las diferentes pautas, como tú bien has dicho, son realmente diferentes. Sí, imagino que te refieres al porcentaje de pacientes que alcanzan la supresión viral con el darunavir y tonavir, en este caso, que sería con el IP. Y es cierto, nosotros con los métodos estadísticos que hemos utilizado intentamos, o bueno, intentamos y yo creo que conseguimos, hacer los grupos lo más comparables posibles para evitar precisamente esas diferencias que tenemos por el propio diseño y por las propias características de los estudios de cohortes. Pero sí que es cierto que podemos corregir y controlar por aquellas variables que medimos. Siempre puede haber presente lo que se llama una confusión residual y es que si, por ejemplo, estos pacientes que reciben darunavir pues fueran menos adherentes y nosotros no tenemos información sobre la adherencia, pues no podríamos estar corrigiendo por esa variable. O sea, que estoy de acuerdo con tus comentarios. Muy bien. A ver, esto es para la mesa. Tenéis que cambiar la comunicación siguiente, la número 11. Por el cambio que avisamos al principio, efectivamente, la 11. Disculpen. Aplausos. Aplausos. Aplausos.